... Expectativa en el Cesar por la terda que presentarán al presidente Duque para gobernador... Diana Bolíva Pervajal conversó con Ubaldo Anaya Flores sobre su llegada al Ministerio de Cultura. Hayan restos humanos en un lote a las afueras del municipio del Copay. Fiscalía subirá la investigación. Super Salud revisa estado financiero del Hospital Rosario Pobarejo de López. Cierran funeraria Cristo Rey por velar a cadáver con coronavirus. La policía emprende campaña para que las personas conozcan sus derechos y deberes frente a la seguridad y convivencia ciudadana. Fuertes sismos acude a la guajira y departamentos cercanos. En Aguachica instalan comedores para perros que han sido abandonados durante la pandemia. Andrés Perea y Marlon Torres, los jugadores del convenio con Nacional, que no seguirán más en el Valledupar Fútbol Club. En los próximos días se conocerán los dos futbolistas que los reemplazarán. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Está candente el panorama político del Departamento del Cesar por aquello de la terna que debe presentarse al Presidente de la República para designar gobernador encargado para este departamento en reemplazo de Luis Alberto Monsalvo. Hagamos una mirada a esa terna que puede llegarle al Presidente de la República. Bienvenidos. ¿Cómo para alquilar Balcón? Así está el ambiente político en el Cesar tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Luis Alberto Monsalvo y ordenar al Presidente Iván Duque Márquez que reciba la terna para reemplazarlo. Luego de la posesión de Wilson Solano Gracia como gobernador encargado por disposición del Presidente Duque, los partidos que avalaron la candidatura de Monsalvo Géneco deben presentar terna al Gobierno Nacional para que se designe al gobernador encargado tal como lo dispone el ordenamiento jurídico y electoral colombiano. Doctor Wilson Solano, jura usted ante Dios y el pueblo cumplir fielmente la Constitución. Los partidos Cambio Radical, Liberal y de la U son los encargados de presentar la terna al Presidente. Desde ya se asegura que el partido de la U presentará el nombre del actual gobernador encargado, Wilson Solano Gracia, con el fin de que Duque Márquez lo deje en el cargo hasta que sea necesario. Este gobierno tiene un ajo de ruta trazada. Por los lados del Partido Liberal se asegura que elugido es el excandidato Arturo Calderón Riva de Neira, quien en el pasado fue fuerte oponente a los Monsalvo Géneco, pero ahora hace parte de su gobierno. Un tercer nombre debe ponerlo el Partido Cambio Radical, que en el Cesar lideran Didier Lobo Chinchilla, senador de la República, y Eloy Chichi Quintero Romero, representante a la Cámara. Ninguno de ellos dos contesta a las llamadas en estos momentos. Aunque muchos aseguran que el tercer nombre no lo pondrían ni Lobo ni Quintero, sino Germán Vargas Lleras o el presidente del Congreso, Arturo Char. Mientras Didier y Chichi guardan silencio, las especulaciones crecen sobre el tercer nombre. Los dos son cercanos a la Casa Géneco. Como es de esperarse, los ternados deben ser cercanos a Luis Alberto Monsalvo, puesto que el elegido debe continuar con su plan de desarrollo y ejecutar las obras allí planteadas, si el tiempo de encargo se lo permite. Otra cosa es lo que piensa la oposición a Monsalvo, liderada por Centro Democrático en las personas de Claudia Margarita Zuleta y Ricardo Quintero Baute. La diputada Zuleta Murga asegura que el presidente Duque se equivocó, garrafalmente, al poner de gobernador a Wilson Solano, quien ha estado en la Secretaría de Agricultura en los dos gobiernos de Monsalvo. Para Claudia Margarita, la llegada de Solano Gracia ha sido secretario del exgobernador Monsalvo en sus dos mandatos. Su designación burla el espíritu de la decisión y solicitud de la Corte Suprema de Justicia cuando ordena separarlo del cargo. Su encargo separa a Monsalvo del cargo, pero no de las decisiones. Entre tanto, Ricardo Fidelio Quintero dijo que el procedimiento del encargo de Wilson Solano como gobernador de Cesar esté permitido y acatemos la decisión presidencial no significa que no entendamos que algunas soluciones pueden ser más inconvenientes que el problema en sí o pueda ser peor el remedio que la enfermedad. Miguel Ángel Gutiérrez, presidente de la Asamblea del Cesar, más cercano al gobierno, se pronunció sobre la llegada de Solano en los siguientes términos. Hemos dado posesión oficial a Wilson Solano como nuevo gobernador encargado del Cesar. Para usted, nuestro acompañamiento y esperamos sea quien por este periodo guíe muy bien al departamento. Aquí estaremos para hacer el control político, como siempre. El Cesar espera que quien llegue al gobierno departamental llegue a trabajar por los más necesitados y no por sus intereses personales. Hoy quiero darle la bienvenida a una nueva cara a RTA Noticias que estará con nosotros presentando las informaciones desde su residencia. Se trata de Andrea Rodríguez, quien nos acompaña desde el día de hoy aquí en RTA Noticias. Hola Andrea, buenas noches, bienvenida. Un gusto tenerla aquí en RTA Noticias. Hola, Waldo. Es un placer para mí estar a partir de hoy en la pantalla de RTA Noticias compartiendo información con nuestros televidentes. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Andrea, muchas gracias. Ya regresaremos con usted para que nos presente las informaciones aquí en RTA Noticias. Saludo a esta hora a Eduardo Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo es el cuento de los restos mortales encontrados allí en el municipio del Copey? Eduardo, buenas noches. Saludos a usted y a todos nuestros televidentes. Estamos listos para informarles a través de RTA Noticias. En el municipio de El Copey, Cesar, cuando realizaban la construcción de un cementerio para personas que fallezcan, fuese por el tema del COVID-19, fueron hallados restos humanos. Mientras cavaban varias tumbas en un lote a las afueras del municipio de El Copey, Cesar, sitio que proyectaban para la creación de un cementerio para las víctimas fatales de COVID-19, fueron hallados restos humanos. La información se conoció luego que un ciudadano publicara a través de sus redes sociales un video donde daba a conocer las condiciones del terreno y para qué iba a ser utilizado. Según anunció el alcalde de esa población, Francisco Mesa, ordenó que se detuvieran las obras que se realizaban para la construcción del cementerio, puesto que el pasado 26 de julio habían encontrado restos humanos. Infortunadamente, el día 26, encontramos en cinco de ellas, hubo restos humanos, se suspendieron las labores, se informó del 27 de julio a la Fiscalía General de la Nación. Como consecuencia del accionar de los grupos al margen de la ley, en el municipio de El Copey se reportan más de 400 personas desaparecidas, según Daisy Carmona, coordinadora de la Mesa de Víctimas. El gobierno municipal ha decidido cerrar una funeraria aquí, en la capital del Cesar. Vamos con los detalles de esta información con Andrea Rodríguez. Waldo, tal como usted lo dice, la Secretaría de Salud Municipal cerró una funeraria en Valledupar por violar los protocolos de bioseguridad. Aquí los detalles de la información. La Secretaría de Salud Municipal de Valledupar recibió un llamado de la comunidad en donde denunciaba que una funeraria estaba velando a un fallecido por COVID-19, violando todos los protocolos de bioseguridad. Según las autoridades, bastó una alerta de los habitantes del sector donde está ubicado el establecimiento para confirmar que, sin guardar los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional, la funeraria aceptó realizar las esequias. Se trata de Ezequiales Cristo Rey, localizada en la carrera 17A con número 15112 de la zona céntrica de la capital del Cesar. La Secretaría de Salud Municipal, Lina de Armas, aseguró que dicho proceso fue a todas luces irregular, ya que está prohibido llevar a cabo velorios, más aún cuando se trata de un fallecido por coronavirus. Hicimos la respectiva verificación de la historia clínica de ese cuerpo y pudimos comprobar que era un caso probable de COVID-19. En las orientaciones para el manejo de cadáveres emitidas por el Ministerio de Salud, cualquier paciente que fallezca con un laboratorio confirmado de COVID-19 o probable, es decir, no ha llegado a su resultado, se considera también un caso positivo y se debe aplicar y activar toda la ruta y el protocolo de bioseguridad para este fin. Tras conocerse el cierre temporal del establecimiento que se da por primera vez en la ciudad desde el inicio de la emergencia sanitaria, los ciudadanos pidieron más vigilancia en el traslado de los fallecidos por coronavirus. La Superintendencia de Salud está en el interior del Hospital Rosario Pumarejo de López verificando todos los procesos que se ejecutan allí, tanto en la parte financiera como en la parte asistencial. La Superintendencia Nacional de Salud adelanta una auditoría en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, dada la crisis financiera que atraviesa el centro asistencial. La inspección la realizan funcionarios de la entidad en medio del paro en que se mantienen médicos, enfermeras y auxiliares, entre otros trabajadores por falta de pago de hasta 11 meses de salarios. Anticipados a esta visita, el equipo jurídico y económico de la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud Departamental y la gerencia de la ESE realizaron una jornada de trabajo con el objetivo de conocer el estado real de las deudas, revisaron la conciliación de cartera que se ha realizado entre el departamento y hospital por concepto de atención a población pobre no asegurada y población migrante que tiene el ente territorial con el centro hospitalario, lo que permitirá que soliciten estos recursos al gobierno nacional o de otra forma crear un cronograma de pago para que el departamento pueda seguir cumpliéndole al hospital con el pago de esta facturación, acción que no se puede ejecutarse hasta tanto no se encuentren auditadas y conciliadas. El equipo de auditores de la Superintendencia Nacional de Salud coordinará información con los equipos auditores de ambas entidades, tales como la Secretaría de Salud Departamental como del Hospital Rosario Pumarejo, cuyo propósito es confirmar la información que la Administración Departamental ha presentado en las mesas de trabajo virtuales. De esta forma y teniendo más claro el estado financiero del hospital, se procederá a tomar decisiones con respecto a las formas de pago de honorarios atrasados del personal para así evitar el cese de actividades que mantiene el personal médico, enfermeras y auxiliares desde inicios del actual mes. La crisis financiera del hospital se agudiza con la alta cartera que le adeuda las EPS, la cual supera los 100 mil millones de pesos, mientras que por concepto de atención pobre no asegurada, la gobernación del Cesar les adeuda un monto superior a los 40 mil millones de pesos. En el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar, la policía ha instalado unos comedores para los perros que han sido abandonados durante esta época de pandemia. A medida que transcurren los días de esta pandemia que afecta a todos los seres humanos, también incrementa el número de caninos abandonados, situación que se vive en el municipio de Aguachica, donde se observan estos animalitos deambulando por las calles buscando obtener alimentos, el cual cada vez les es más difícil obtener. Lo anterior no pasa desapercibido para los integrantes de la Policía Nacional que prestan su servicio en este municipio del sur del Cesar, por lo cual decidieron poner manos a la obra, sabiendo que lo primero es garantizarles la alimentación de los caninos, para ello decidieron construir unos comederos. Con aportes de los propios uniformados de la Policía Nacional y el apoyo de ciudadanos, se permitió elaborar 22 comederos, los cuales con los respectivos permisos fueron instalados en parques y sitios donde más llegan perros y gatos a buscar alimentos. Dentro de la misma campaña, también se consiguieron algunos bultos de alimentos, los cuales garantizarán el sustento para varios días. Esta actividad es realizada por los integrantes del Grupo de Protección Ambiental GOES, Hidrocarburos y Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del municipio de Aguachica. Se ha registrado otro sismo en el departamento de la Guajira en este mes de julio. Los detalles los tendremos de vuelta de comerciales aquí en RTA Noticias. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Pues me siento muy feliz al recibir la noticia que me gané 500 mil pesos. Doy las gracias a Supergiros y invito a las personas que sigan usando los servicios de Supergiros. Mercado, va a ser mercado para la comida porque con la cuestión de la pandemia, el COVID-19, la cosa está dura. Toca asegurar la comidita. Yo los invito a que sigan haciendo giros a Supergiros para que entren en el sorteo de los quincenazos que ganen 500 mil pesos, así como los gané yo. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vinti. Si necesitas buscar, comprar o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, Domi Aliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851 Domi Aliados Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Domi Aliados Fucsia WhatsApp 315-215-6851 Domi Aliados Fucsia Roñita, esos frenos me quedaron fielos. ¿Cómo será su abuela? ¿Cómo se ven muy exigentes? ¿Eso no frena? ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso mató! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y Servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En Frenos y Servicios del Valle. Los expertos. El Gobierno Nacional, frente a la profunda crisis que viven los sectores económicos, tomó la decisión de ampliar el plazo para la renovación de los registros públicos hasta el 3 de julio del presente año. Fecha ya vencida. La Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar convoca a todos microempresarios y empresarios a cumplir con esta obligación legal para evitar las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio que puede llegar hasta los 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de imponerse la sanción. Corra y renueve su registro mercantil. Resplandece, la nueva colección de María Carolina Orozco. Para mujeres resplandecientes. En Endupar, vamos por más. Cada día nos esperamos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Vintic. El departamento de La Guajira fue sacudido nuevamente por un sismo que dejó un gran susto entre los habitantes de esa región. Este jueves 30 de julio, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que se presentó un sismo en el departamento de La Guajira con una magnitud de 4.8 y una profundidad menor a 30 kilómetros. El movimiento, según lo informado, se presentó a las 10 y 44 de la mañana. El epicentro fue el Mar Caribe y se sintió el temblor en Rihuacha y los municipios de Manaure y Dibuya. El movimiento telúrico también causó remesón en la frontera con Venezuela y a través de las redes sociales, algunos usuarios reportaron que lo alcanzaron a sentir en algunas zonas de la ciudad de Santa Marta. Hasta el momento, se desconoce si hubo afectaciones en algún municipio del departamento. Hojitas comunales es el concurso que ha abierto el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior abrió la convocatoria para que las organizaciones de acción comunal puedan participar en el programa Hojitas Comunales, una iniciativa que busque incentivar la reforestación y la participación ciudadana a nivel nacional. La idea es que cada organización e integrantes de las juntas de acción comunal a sus juntas, federaciones y confederación postule el proyecto de reforestación que adelanta en su territorio. El que cumpla y siembre las plantas registradas en el proceso de inscripción recibirá un incentivo económico para invertir en insumos que requieran sus comunidades, señaló la Ministra del Interior, Alicia Arango Olmos. La jefe de la cartera política explicó que la convocatoria tiene dos rangos. El primero es una siembra entre 1.000 y 3.000 plantas para premiar a 100 organizaciones con un apoyo económico de 5 millones de pesos para cada una. La segunda es la que supere la siembra de más de 3.000 plantas. En este caso hay un cupo de 30 con una premiación de 10 millones de pesos para cada organización. Para participar debe inscribirse a través de la página web www.comunal.milinterior.gov.co en el link Hojitas Comunales, sección de inscripción. Allí tendrá que postular la iniciativa y la documentación requerida. El plazo va hasta el 28 de agosto de 2020. La vallenata Diana Molina Carvajal, directora de Desarrollo y Emprendimiento del Ministerio de Cultura, estuvo hoy en nuestro live de Instagram hablando con Ubaldo Anaya Flores sobre su llegada al ministerio y su vida profesional. La vallenata Diana Molina Carvajal, quien acaba de arribar al Ministerio de Cultura para asumir la Dirección Nacional de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento, estuvo este jueves en la entrevista de live de Instagram con Ubaldo Anaya Flores hablando de su llegada al cargo, sus proyecciones y vida profesional. Muchísimas gracias, Ubaldo. Es muy contenta y complacida de estar en RTA Noticias. Para mí siempre es un placer y un honor poder estar en estos programas de mi tierra y de mi región. Bueno, esto ha sido una... He recibido con mucha dignidad, con mucha responsabilidad este nuevo cargo. Molina Carvajal, nieta de la cacica Consuelo Araujo Noguera, quien fue ministra de Cultura del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, asegura que esta es una gran oportunidad, no solo para ella, sino para todo el Cesar. Bueno, a mí cuando me hablan de mi abuela me ponen nerviosa, la verdad, porque es que ella fue una mujer de estándares muy altos y yo no me comparo con ella, nunca lo he querido hacer porque es una mujer con unos topes muy altos y eso de verdad que me pone a mí una responsabilidad y mayor compromiso. Dijo que el emprendimiento cultural en el país tiene una excelente oportunidad en este gobierno para desarrollarse y potencializarse, a raíz del interés del presidente Duque en apoyar la economía naranja. Los colombianos nos hace falta convencernos. El presidente sí está convencido de eso y su equipo de trabajo, los que estamos ahí, estamos convencidos de esto y lo que queremos hacer nuestra labor es convencer a los colombianos que ahí hay una economía que moviliza muchos recursos y que tenemos que empezar a formalizarnos y que tenemos que empezar a conectar la cultura, la creatividad y la economía. Diana Molina Carvajal es otra de las integrantes del gobierno nacional en un momento político importante para todo el departamento al tener la mayor cantidad de funcionarios de origen cesarense en la administración Duque Márquez. El Comando de Departamento de Policía Cesar realiza la campaña denominada Conoce sus derechos y deberes frente a la Ley 1801 del 2016 con el propósito de llegar a toda la comunidad para que conozcan más sobre el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Recuerden que como ciudadano debe ser tratado con respeto el policía deberá identificarse mostrando su placa y carnet policial conocer del presunto comportamiento contrario a la convivencia en que pudo incurrir grabar el procedimiento policial. El objetivo de la campaña es sensibilizar a la comunidad frente a las condiciones para la convivencia en el territorio nacional contribuyendo a la orientación de la conducta humana y con los comportamientos mediante el ejercicio de los deberes ciudadanos y el respeto por los derechos de los demás. Es deber de todas las personas en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para ello, además de evitar los comportamientos contrarios a la misma deberá respetar a las demás personas los bienes y el ambiente. Ser tratado con respeto, grabar el procedimiento policial y si no está de acuerdo con la multa señalada en el orden del comparendo podrá presentarse dentro de los tres días a vele siguientes ante la autoridad competente para objetar la medida correctiva. Estos son algunos de los puntos a los que los ciudadanos tienen derecho. Momento de hacer una pausa de comerciales en el RTA Noticias. Ya volvemos con más información. Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imaginología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis Todos ellos y muchos más Hacen parte del equipo de Héroes de Supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo Abastecen a cientos de personas diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro Les decimos gracias Muchas gracias Sintonizanos en la web www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com Radio Llega la super quincena de Superheroes Tengo que asegurar la comidita Yo los invito que siguen haciendo giro A Superheroes para que entren en el sorteo de los quincenazos Que ganen 500 mil pesos Así como los gané yo ¿Para qué giros cuando hay Superheroes? Aplica condiciones y restricciones Colaborador autorizado Vigilado 20 Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Confasesar te acompañamos Y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes Y desde Confasesar juntos Seguiremos cumpliendo tus sueños Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Garbajal y Soto Conozcamos en la siguiente nota Las novedades del Valledupar Fútbol Club Algunas de ellas Dos jugadores que vinieron por el convenio de Atlético Nacional Ya no regresaron a estos dos enterramientos Después de la pandemia Dos nuevos jugadores Que se conocerá el nombre en los próximos días Han llegado a reemplazarlo Esto y más en la siguiente información Desde hace 15 días Trabaja el Valledupar Fútbol Club En acondicionamiento físico de sus jugadores Pensando en el retorno del fútbol profesional colombiano 25 jugadores se preparan bajo las órdenes del cuerpo técnico Para lo que será la próxima fase de los entrenamientos Que serán grupales Y desde el trabajo Venimos avanzando entre las posibilidades Haciendo lo que se puede Siguiendo los protocolos que nos ha mandado el gobierno Y pues esperemos a ver cómo va evolucionando el trabajo Dos de los jugadores más regulares del equipo En el arranque del torneo a principio de año Fueron Andrés Padilla y José Cuenú Ambos entrenan buscando su mejor puesta a punto Bueno, mediante todo ha sido un balance positivo Ya que estamos al tanto de la instrucción del profe Y todo se ha manejado con mucha mesura Comentó todo excelente Todo de la mejor manera Cumpiendo todo al pie de la letra Y bueno, un trabajo de exigentes Que nos están ayudando a recuperar la forma Del plantel salieron los jugadores Andrés Perea Y Marlon Torres Provenientes de Atlético Nacional Y en su reemplazo llegaron dos jugadores Que en las próximas horas serán dados a conocer a la prensa Pues el hecho de estar ya en campo es motivante Sin duda alguna el trabajo individualizado Pues está muy lejos de lo que uno quiere realizar Para este tipo de deporte Pero tenemos la bendición de tener un trabajo Y de poder venir a trabajar en campo abierto El último partido que disputó el Valle de Parfón Fútbol Club fue el 12 de marzo En el estadio Armando Maestre de Paballón Ese día cayó ante Fortaleza un gol por cero Por la séptima fecha del torneo Betplay Una vez se reanude la competición El partido de disputarse será ante Leones Como visitante Valle de Parfón Fútbol Club Es noveno en la tabla de posiciones Con nueve puntos Hay noticias que se generan desde Confasesar Este es el detalle con Charico Valle La caja de compensaciones familiar del Cesar Confasesar Entregó las primeras viviendas De la urbanización Arboleda de Valle de Par Ubicadas entre la carrera 5 Y calle 47 del barrio Los Milagros Tres beneficiarios recibieron de manos El director administrativo de la caja de compensación Fran Montero Villegas Las llaves y escrituras que los acreditan como propietarios En medio del sinsabor que deja la pandemia Una buena noticia se vuelve alegría colectiva Así lo expresó Montero Villegas Durante la entrega de este proyecto Que consta de 528 soluciones de vivienda De las cuales se han construido 104 Y están listas para entregar 69 de ellas Cabe destacar que estas viviendas son de interés prioritario En donde Confasesar aportó el lote Con una inversión de más de 4.200 millones Con recursos de promoción y oferta Del Fondo de Viviendas de Interés Social Algo que desde el Consejo Directivo Con las políticas de vivienda La caja de compensaciones siempre ha propendido Para darle a los afiliados La oportunidad de tener su casa propia Cumpliendo los protocolos de bioseguridad Confasesar realizó la entrega En presencia del representante de la firma constructora Ingenial Tirso Martínez Y esta es una noticia de última hora Aquí en nuestra emisión de hoy Bajo la modalidad de selección Abreviada Subasta Inversa La Alcaldía de Valle de Upar Abrió el proceso de compraventa Denominado S.A.S.I. 009-2020 Por medio del cual El municipio busca la adquisición de tablets Para apoyar el proceso educativo virtual De los estudiantes de las instituciones educativas Del municipio de Valle de Upar Al proceso se le dio apertura este 30 de julio Y la adjudicación del contrato Si se cumplen todos los requisitos Será el 24 de agosto de este año La contratación tiene un presupuesto De 2.200 millones de pesos Y su ejecución será de 20 días Contados a partir de la aprobación de las pólizas Por el momento no hay detalle De cómo será la entrega De las terminales portátiles Para los estudiantes De los colegios públicos de la ciudad Terminamos esta emisión de RTA Noticias Ha sido un gusto estar con ustedes Presentando las noticias de hoy Volveremos mañana viernes Con más información Muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!